El presidente de la Diputación de Toledo presentaba junto a la directora del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha y la vicepresidenta de Igualdad una nueva edición del programa Agentes Dinamizadores de Igualdad. La Igualdad cuenta con la participación de cerca de 65.000 personas desde que se puso en marcha en 2016 y está incluido en la Segunda Estrategia de Igualdad de Género de Diputación de Toledo. Más de 65.000 personas han participado en la provincia de Toledo en más de 4.000 actividades de sensibilización, concienciación y formativas desarrolladas por las agentes de igualdad en las cuatro ediciones anteriores. Y esta participación sencillamente refleja el éxito de este programa, que ya ha llegado a 150 municipios de la provincia de Toledo, menores de 5.000 habitantes, lo que representa el 84% de estas localidades más pequeñas. Las diez agentes de igualdad comenzarán a trabajar el próximo lunes en 38 municipios de la provincia de Toledo incorporados este año a este programa. El éxito de este programa son los tres pilares que le sustentan, que son las agentes de igualdad, que desarrollan un magnífico trabajo que complementa el de los centros de la mujer que el Gobierno regional tiene en la provincia y con quienes las agentes están en permanente contacto y coordinación. Como primer pilar, las agentes de igualdad. El segundo pilar, los ayuntamientos, que ofrecen apoyo a las agentes y trabajan con ellas para incorporar la transversalidad de género en su actividad municipal. Y por último, por supuesto, los ciudadanos y las ciudadanas de nuestra provincia, que están respondiendo muy positivamente a las propuestas dirigidas a la prevención y sensibilización de la violencia de género, la corresponsabilidad familiar, la concienciación y la sensibilización hacia la igualdad, el empoderamiento y la participación de las mujeres en la vida de los municipios. Por su parte, la directora del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, Pilar Callado, agradecía la colaboración entre instituciones para conseguir un objetivo común. Yo creo que este es el fundamento de las políticas de igualdad de todas las administraciones públicas. En el caso del Gobierno de Castilla-La Mancha, esos son los objetivos. En el caso de la Diputación de la Provincia de Toledo, también son los objetivos. Y por eso hemos trabajado conjuntamente en las estrategias de igualdad. Y por eso también nuestro compromiso para seguir trabajando con la Diputación Provincial de Toledo, precisamente, como comentaba anteriormente, para conseguir esos dos grandes objetivos que tenemos, yo creo que no solamente como administraciones públicas, sino también como sociedad. Agentes de igualdad que desarrollan su labor en distintos pueblos de la provincia. Organizar actividades con asociaciones, principalmente con asociaciones de mujeres, también con los colegios, intentando integrar lo que son las actividades en el currículum educativo, para que no sea solamente una actividad puntual, sino que vaya marcando un poquito el camino a seguir para conseguir la igualdad efectiva. La presentación de esta quinta edición del programa finalizó con un acto de agradecimiento a los municipios, con la entrega de una placa de reconocimiento a los alcaldes, alcaldesas, concejales y concejalas, que asistieron a la presentación que acogía el Centro Cultural San Clemente de Toledo. La senadora y coordinadora de Desarrollo Económico del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Pilar Alía, ha asegurado que las medidas fiscales propuestas tanto por Sánchez como por Emiliano García Page, son ridículas e insuficientes. En esta región, Emiliano García Page, hace unos días, las propuestas para la bajada del IRPF son ridículas y escasas. Simplemente unas deducciones y bonificaciones fiscales en cuota que a muchas familias y autónomos no van a llegar, puesto que, como todos saben, el anuncio ha sido para las rentas de 14.000-15.000 euros, que ni siquiera son rentas obligadas a presentar la declaración de IRPF. Alía ha recalcado que organizaciones nacionales y regionales de autónomos han asegurado que las políticas impositivas de Sánchez para este colectivo tan solo ahorrarían 115 euros al mes, algo insuficiente, según Alía, con la que está cayendo en España. Como un autónomo con un ahorro de 115 euros al año, va a hacer frente al pago del combustible, de las subidas de energía y de las cotizaciones a la seguridad social. Pilar Alía ha aseverado que el Partido Popular va a enmendar estas cuentas, tanto a nivel nacional como regional, pidiendo deflactar las tarifas del IRPF, tanto autonómica como nacional. Esta propuesta, en palabras de los populares, podría ser de gran ayuda para los autónomos y familias de Castilla-La Mancha. Hoy hemos conocido las cifras de inflación situándose en la comunidad autónoma con el peor dato de todo el país, un 10,6%. Queda poco menos de un año para las elecciones municipales y autonómicas y el ambiente preelectoral se va notando, sobre todo en el político. Tal vez en estos últimos tiempos siempre lo hemos notado, con la famosa y tan nombrada polarización, pero ahora, y con la cita para votar, tal vez se hace más evidente. Medios como el periódico El Mundo destacaban, tras el acto del Día de la Hispanidad celebrado el 12 de octubre, cómo se respiraba el ambiente de popularidad de algunos presidentes autonómicos. Con García Page se ha dicho que llegó a las inmediaciones de la tribuna, con media hora de antelación, paseó, se tomó un café sin recibir ningún reproche y escribe el diario que algunas personas se acercaron a saludarle y a hacerse una foto. En el próximo examen electoral, dice este medio, el PSOE de Page en Castilla-La Mancha y el de Fernández Vara en Extremadura aspiran a mantenerse con sus mandatos en solitario y son, según fuentes del mundo, los llamados varones con más posibilidades de repetir como presidentes regionales. En la otra parte, la de posibles perdedores, Aragón y Valencia, también con líderes socialistas, estarían en peligro, según El Mundo, por la división existente entre sus colegas de coalición. La resolución a todas estas dudas, ya saben, en mayo del próximo año. Terminamos hoy con una recomendación literaria, La Dueña. Así es como se llama el último libro de la periodista Isabel San Sebastián. Ayer se presentó en la sede de la Real Fundación de Toledo y en el acto estuvo presente el presidente regional. Con más de 500.000 ejemplares vendidos de sus obras, Isabel San Sebastián regresa con una aventura trepidante de coraje, familia y honor sobre el papel fundamental que las mujeres, olvidadas por las crónicas, tuvieron en la Reconquista. ¡Gracias!